A venia de nuestro productor general, yo quiero un minuto para hacer una denuncia. Porque yo vine muy sonriente, pero yo quiero denunciar algo públicamente, porque yo soy público. Tú sabes que nosotros, con perdón Adal que te interrumpa, pero debo decirlo en público, nosotros recibimos cualquier tipo de denuncia de cualquier persona, de cualquier sector, no importa. Así es. Pero para la próxima, tráeme la sustentada, si puede, con imágenes. Mira qué pasa. Porque a mí me gusta que la gente vea que los comentarios que estamos haciendo aquí, no son comentarios inventados. No, no, pero mire. Ni que estamos complaciendo a nadie, porque yo, aquí yo voy a prohibir que se hable, por ejemplo, de un alcalde. Sigue. Mire, es una denuncia delicada que me está sucediendo a mí, como ente comunicacional, como ente de mi sociedad. Todo el que me conoce sabe de dónde yo vengo, de un barrio a la orilla del río, de muy escasos recursos, que me he tratado de abrir paso a través del estudio y el trabajo constante. Pero hoy me han extorsionado o han querido extorsionar. Hay una red, una mafia de dominicanos aquí y allá, que entran a tu teléfono, cogen un video personal comprometedor, lo evitan y quieren chantajearte de que tú eres un extorsionista de menores. Todo el que me conoce sabe que yo nunca he jugado con eso. Pero espérate, espérate, espérate. Es grave, por eso estoy aquí. Aprovecho el momento, porque todos ustedes, ustedes que me conocen, saben que a mí las niñas no me gustan ni de cerca. Mi esposa, la mamá de mi hija, tiene la misma edad que ella. Ya tú tiraste eso. Eso está, ya eso está. Ya tenemos, lo tenemos ubicado. La red es en el estado de Massachusetts, el Cibao y una cárcel. A mí no. A mí no. Y si ustedes piensan que yo tengo dinero, se guayaron, pues yo ando a pie a don Luis que me lleva y me trae y vivo alquilado todavía. Así no. O cuidado si es porque yo estoy defendiendo las acciones de la primera dama. Yo cuidado. Conmigo no. Usted puede subir el video. Porque un video íntimo es un video íntimo. Ahora que lo editen y le pongan de que yo estoy extorsionando, muchachita. Vamos a ver quién tiene la razón. Denle para allá. Bueno, nos unimos a esa denuncia de nuestro compañero Adán García. Y nos solidarizamos. Y nos solidarizamos también. Y apoyamos cualquier cosa que haya que hacer. Oye, mañana nosotros, pero a mí no me han extorsionado, pero me han difamado bastante. Sí, claro. Claro que sí. Si es por mi jodidad, si es por mi jodidad, si yo me hubiera comprado mi casa. Porque el alcalde de ese cuarto que está habitando el cuarto piso de hora me pagaba la casa. Y arriba de eso, 45 pesos mensuales. ¿Tú sabes? Pero a mí me llegó eso y yo nunca te lo dije. No, eso es un club de odiadorcito de gente. A mí me llegó eso y yo nunca te hablé de eso. Oye, el celular mío te lo voy a enseñar. Yo los tengo como diadoncito número uno, diadoncito número dos, diadoncito número tres. Y ahora estoy tratando de sindicalizar un grupito de odiadorcitos del alcalde para que el alcalde los tenga ya sindicalizados. Porque ellos se tiran todos los días, pero han cogido, no me han hecho eso, pero en cualquier momento se va a ocurrir. A mí me mandaron un audio del sector simonico. Yo vivo ahí, cuidado. ¿Tú vives en simonico? Sí. Bueno, yo estoy hablando de simonico arriba. Llegando al parque, a la San Vicente de Paúl. Llegando a la San Vicente de Paúl, en esa entrada que está por ahí. Sí, sí. Pero yo no me presto para que a mis propios compañeros yo tenga que hacerle caso a cosas que hoy por Adal, mañana por Fernando, después quizás por mí. Yo soy de los que digo. Tengo una vida pública. Y mi compañero Adal lo sabe, que siempre le digo, trato de no hacer ningún daño moral en lo público, tampoco en lo privado. Pero mi vida privada es una vida privada, entiendo yo. Y para eso hay leyes y hay reglas. ¿Y qué te llegó? Un audio tuyo, yo lo borré. No me interesa, no te lo hice saber, porque son personas que quizás quieren valerse de otros para que uno le dé más, extienda más. En este canal, en un programa, llamó uno para difundir un audio mío. Y a partir de ahí llamaron a una campaña que yo estaba en contra de no sé qué sector. Pero nosotros estamos expuestos a todo ese tipo de cosas. Así que la denuncia de Adal está ahí, la denuncia de nuestro compañero, donde están los odiadorcitos uno, dos y tres. Yo si me odiadorcito no puedo vivir. Parece que el compañero... Parece que el compañero Adal está pasando por un mal momento, como yo lo pasé hace aproximadamente cinco años, donde por las redes sociales, una francesa, muy hermosa por cierto, se desvistió, me mandó a desvestirme, y yo fui siguiendo la corriente y digo... Sí, sí, pero esa es tu vida personal. Pero tú haciendo el video en videollamada o cómo? Ella me llamó, se hizo amigo mío por las redes sociales. Porque es una red que se te hacen amigas. En hablamos, en amistades, en conversaciones íntimas. Pues ella, mira, voy a hacer algo para que te guste. Ah, sí, mi amor? Se desvistió una muchacha elegante. Yo, como no tenía esa experiencia, también me desvistí. ¿Qué sucede? Después que estábamos gozando, que terminó todo. Entonces viene la llamada. Así mismo, así mismo. Esa misma. Oye, si tú no me das, oye, lo que me pidieron a mí, porque parece que las personas que trabajan en televisión, la gente cree que... Yo no tengo un peso y vivo alquilado. ¿Tú sabes cuánto me pidió esa francesa? Medio millón de pesos. Yo lo que hice es que la blog le dije, publica lo que me importa. Yo le dije, yo lo emplacé, porque ellos conocen un lado mío, pero no saben para quién yo trabajo. Inmediatamente lo localizamos. Y estamos esperando que ellos accionen. veremos. Ay, vida. Te digo dónde tú trabajas. No, 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 deja eso. Deja eso. Deja eso. Deja eso. Este tema es interesante. Sí. Sí, hay que ponerlo en colación. Este tema es interesante. Ese tema yo te lo voy a colocar para que la gente se encuentre. Hay que darle, con esto de la fake news, y sobre todo el tema del periodismo, que tiene que estar sustentado. Porque ahora cualquier disparate que escriben por las redes, la gente lo coge y lo tira más para adelante. Lo pega. Todo el mundo tiene que saber que se es responsable de lo que se comparte. Eso es verdad. Se es responsable de lo que se comparte. Ya, eso es así. Estamos plenamente identificados con tu exposición, Fernando. Adal, tranquilo, que usted no está solo. Yo no sé.